Amigos de Diario del Pueblo, los indicadores económicos en Colombia para hoy jueves 3 de noviembre se encuentran así. El dólar supera la barrera de los 5.000 y llega a 5.015 con 84 pesos. El euro a 4.969 con 69 pesos. En las casas de cambio en Cúcuta, usted puede conseguir el dólar para la compra a 4.880 y para la venta a 4.780. Mientras que el euro lo puede conseguir a 4.900 pesos para la compra y 4.800 pesos para la venta.